Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con el pequeño tejón, con Timo ¿Por qué con Timo? Porque os dije que con la luna esta de la cosecha está rotísimo Porque te puede guansotear de hecho con una mísera Q Así que vamos a traer al tejón a ver qué tal está Porque es que está rotísimo el tejoncillo Ya te digo yo que en el tema de las setas es que puede guansotear con las setas Puede guansotear con la Q Porque cuando le petes la Q Mira, me ha asustado Pues nada, no... Mira, han cubrido Han cubierto, mejor dicho Ay, Dios mío Pues nada, no sé ni lo que está diciendo, me ha asustado Digo, hay quien me mata Pues nada, no vamos a poder invadir Una putadita Así que nada, vamos a darle cañita Lo que tal es que se mola que os traiga Timo y tal Todas esas cositas, darle like al vídeo Que me ayuda un montón cuando le dais like Me ayuda un montonazo Oye, ¿por qué ha gastado la última Q? No sé por qué ha gastado la última Q en... Estamos con la Q, estamos con Guerrier Y estamos con Garmy en medio Ay, mira, el Darth Jarvis, loco Mirad cuánto Darth Jarvis, eh Y ese no me deja Pero si no, otro más Y de hecho es que los otros deberían ir con Darth Jarvis Está nerfeada la runa, sí Pero sigue pegando, o sea, sigue siendo tan... Sin ser normal, ¿sabes lo que te digo? Así que vamos a darle alta Bueno, hay un montón que no lo jugaba en la... En la jungla Desde la última vez que lo traje al canal Que no lo juego Así que, la verdad es que me encanta No he puesto la... A ver, me podría haber puesto la skin del... ¿Cómo se llama? Del... No me dirá el nombre De la Megasquad Pero pasa que es que la Megasquad La risa no es igual Y a mí me gusta tiltear con la risa Ya lo sabéis La pasiva del odio de Teemo Es que es horrible O sea, te pones ahí a... A vacilarle Y es que... A yo le dan ganas de matarte 20.000 veces Perfecto Vale, es al final Atrox medio Que no sé por qué va la smite O sea... De hecho no sé por qué esto O sea, es que no sé qué han hecho En el equipo enemigo, sinceramente Se han cambiado las posiciones o algo Y no sé qué han hecho A ver, se habrá dicho Déjame mirar de carry Vale, pues yo voy no sé qué Y al final se han hecho aquí un cacao mental Qué tela A ver, no vamos a poder hacer nada Porque somos nivel 2 Pero podemos tocar un poco los huevos Hola Atrox Vengo a ser tu amigo ¿Ves? Pegamos Hacemos daño Vale Mata a ese minion, porfa Que así suba el test Ay, como me entiende Garmin, loco Bueno Vale, bueno Así uno por uno Me vale Vale Ahora cuidadito, eh Es que la putada de Teemo en la jungla A ver, se puede llevar Y no es ninguna troleada Porque luego te pones a poner setas Y es como si gankearas Puedes poner setas en línea Setas en la jungla y tal Y además ahora mismo está rotillo Pero el único problema que tiene Es el early Que es malo Bastante malo el early de Teemo en la jungla No llevo la velocidad de ataque Me tendría que haber puesto en las En una pequeña velocidad de ataque Véndele algo Escúpele Mírale mal Vale, es seguro Bueno, vamos a salir El daño del Atrox no es ni normal, eh La hostia zomada No me ha dado Vamos a hacernos esto Vale Vamos a cegar al grande Para que no nos pegue Porque si no, no lo podemos hacer Vale De hecho Estamos justillos, eh A ver, lo podemos hacer Porque tengo el cegar Vale, pero si lo tiras después Se ve Mal Vale, corre Que mata al final, eh Uf Así como así me moría, eh Vale Pues La verdad es que líneas para gankear Con Teemo es una putada Porque no tengo Vale, vamos a pillar el smite azul Y diréis, eh ¿Por qué no pillas el smite en ojos? Y con el veneno de Teemo va muy bien Porque Siempre digo con la cosecha Puedes con el smite azul Activar la cosecha Y muchas veces se te van a un toque Le metes un cosechazo con el smite Y lo matas En cambio con el red smite Tienes que darle primero un básico Y a lo mejor a veces no puedes darle un básico Pero se puede meter la cosecha Uy, Dios mío Yo llego, eh No Podríamos haberlo matado Maldita sea Maldita sea Vale Eh, ha tirado para los picuchillos Loco Pues vamos a hacer la try guarder Esto es de perro viejo Si está ahí, se muere Creo que ha tirado a los picuchillos O ha ido a los picuchillos O se ha baqueado O viene por aquí por los golems Si se lo ha hecho antes Vale, pues está a los picuchillos 100% 100%, eh Vamos ¿Dónde estás? Ahí estás Mírala, qué bonita Ala Está muerta Está muerta, compañía Visto, qué bonito el smite ahí con la cosecha Cómo mola Estoy yendo Pelea Que ahí pelea voy Allá voy con el balón en los pies Y ningún timo me podrá detener Espérame, por favor Que llego Que voy a mi velocidad Pero voy, eh De hecho, Leona está muerta Me encanta la Q, loco Cuando tienes la cosecha Sabes, si luego Cuando llegamos full AP Verás tú la risa ¡Epa! Me he tomado por culo ¡Adiós! Hasta luego Un placer Bueno, vamos a farmear un pelín Anda Que quiero llegar al 6 ya Para empezar a spamear las setillas Para que se vayan muriendo Solo con las setas De verdad que es horrible, eh O sea, timo con... De hecho, me han enfrentado varios Y es que Me acuerdo en una partida Que el que pillara a timo Con una seta Se moría 100%, ¿sabes? O pillaba, o tiraba al zoni O algo, se moría 100% Vale, como Garmin Está banqueando el top Yo voy a ir a cubrir el medio Para llevarme el farm, ¿sabes? O sea, que estamos aquí De hecho, lo puedo... No A ver si lo voy a aguantar Porque voy a perder mucha vida Mira, ese no le tiene que haber pegado ¿Vale? Bueno Vamos a la línea ahí Porque supongo que vendrá el Garmon Pues no viene el Garmon, eh Pues la vamos a la vamos a bucear Corre, se ve, corre Corre por tu vida Oh, Dios mío Vale A ver, corre, esto voy a subir al 6, eh Es que no puedo dejar la línea aquí Y como Garmin sigue ahí Vale Se mata un Minion más a subir al 6 No, creo que son dos Dos Minion más a subir al 6, eh No, me da miedo que se me... Se me quiere tirar, eh Pero seguro Vale Me tenía que ver que va a pillar esa experiencia Es que solo me queda un Minion Y desde aquí no... Desde aquí no llega Vale, voy a hacerme el Blue sub al 6 Pues la bolina es un coladero Más que nada por la Leblanc No para de morir esa mujer No para de morir Cada vez que lo es Siempre está muerta Leblanc No sé cómo la... Vale Ya tenemos las setillas, eh Ahí está Las setillas Hay las setillas Que se le quiere poner setillas Vamos a ver si está el Red Corre Pues se lo acaba de hacer hace nada, eh ¿Está por aquí? No Esto también se lo ha hecho ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Fuck! ¡Mierda! No da tiempo a pegarle Vale Vamos a quitar el ping este Oye, colgaos Madre mía Se le va a la cabeza, eh A mí me vale Voy a haberle pegado Pero si no me voy a llevar otra kill Y que se la lleven ellos Porque es que yo ya llevo dos Ah, no es que puedo llevar tres Pero ya si me entendéis Vamos a hacernos primero el... El cangrejillo Así que se cura con eso Cúrate, compadre Está me mía el cangrejo Quiero curarte Que si viene a... Viene la portilla ahora Te mueres Yo vine a la Queen Y se va al pozo Vale Pues no tengo en Might, eh Uf Me ha visto con la W, eh Hay que sacarlo fuera A ver que Queen tiene mucho daño Buah, y me lo va a robar Bueno, se va a morir Bueno, mira Le dejamos ventaja Se lleva el dragón Y lo matamos De hecho Voy a intentar trapearle por aquí Ahora cuando venga Esto es de mala gente Pero Si sale bien Eres buena gente En el fondo Vale, queda un segundo Debería venir Bueno, de hecho Debería ir a la parte de arriba Pero a lo mejor Vine por aquí Debería ir a la parte de arriba Porque se ha hecho el red Hace nada, así que Si no nos hacemos directamente Los picosillos Y ya está, si no viene, eh Vamos a esperar un pelín Solo un pelín Mira, mira Es que me conocéis Yes, sure Vamos a esperar un pelín Claro Perfecto Vale Vale, vamos A ver ¿Qué tal? Eh Esto me lo ha robado Nada, eh ¿Te puedes creer? Qué mala gente Que me roba el red Y ahí está Vale Siguiendo Bueno, no me lo ha robado Ella ¿Qué me lo ha robado? Me lo ha robado A lo mejor Atrox, eh Puede ser Vale Pero Ay, me voy a morir Yo porque tiene triunfo A la Bopi Pero Riven, hija de mi vida Métele la tercera Q Después de la W Se ha cargado dos Q Si luego tiras el stun Y el otro stun Y no se mueve Si es que ¿Para qué voy, tío? Si va a 0-3 Que os digo siempre De no ir a líneas Que vayan perdiendo Y es que lo peor Es que lo hago yo ¿Sabes? Lo que tengo Cuando estoy en rank No lo suelo hacer Soy más tryhard Aquí estoy un poco más Pero vamos Pues no sé quién es Eso ¿Quién puede estar? Vale No, se va a morir A mí, ¿sabes? O sea, tírate a por él Si es que lo matamos Que yo tengo daño La gente no se fía De mi daño nunca No se fía De mi daño Pues yo voy a ir a por mi red ¿Sabes lo que te digo? Que le queda un minuto Sí, pero yo voy a estar aquí Y si viene Queen Me la voy a cargar Bueno Vale, pues ahora tengo miedo Porque Renekton puede venir Y me colapsan Y me matan Me ha hecho una doble Renekton Por favor Pórtese bien No, está arriba, eh Está arriba Así que voy a hacerme esto Venga, por favor Sal ya Señor rey Vale A ver, me voy a quitar Mire, yo tengo A ver, me voy a quitar El de emergencia Este es el mío Pero bueno You know Vale Todo si era por Por atroxillo, eh Si le da la gana A ver, mira, Riven Por Dios Mira que te lo hemos pingado, eh Vale Lo hemos cosechado, eh Y tiene el red y el veneno Vale Que voy, eh Vale Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Está ahí dentro A un toque Hay que esperar No te da tiempo A meterte en la R, eh Caballero Vale, ahora tengo miedo Que venga Quina por mí Lo que no sé Es si Quinte Te revela Cuando tira el S Si estoy aquí No estoy seguro Si te revela No estoy seguro Al 100 por qué Podría ser que sí O que no, eh Y por qué no viene Por favor Porque no viene Queen Porque no viene Queen Y Riven ha vuelto a morir Así que Yo que no sé por qué Hemos ido antes arriba, ¿sabes? Bueno, vamos a hacernos esto Anda Y todos muertos Vale, eso lo van a tirar Vale Tenemos que pillar Es que la vida es un poquillo cara, eh También lo digo Vale Vamos a pillar Vamos a pillar Vamos a pillar el El Morelo Por el tema de que no se puedan curar, eh Cuando le pega el hostiazo Que no se puedan salvar Pero si se curan que sea poquito Y está aquí esta, eh Mira por Leblan, eh Leblan, vete Por favor ¿Por qué me hacéis esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacéis? Coño No está aquí No me da cuenta, eh A ver, compañero Me está motivando mucho, eh Au Eso duele Crook Vamos Dale Muérdele en el ojo Muérdele en el ojo Si no llega a activar la cosecha antes Y si la tiro ahora Me hubiera matado Vale, yo me voy a hacerme blue, eh Ahorita es real del atro Vale, esto está guardeado, eh Pero nosotros también lo tenemos guardeado O sea, estaba esperando Leona Para robármelo con la R, eh El... El blue Vale, ya tengo el... Los cinco puntitos en la Q Y ahora meto un montón, eh De hecho es que lo matamos, eh Si le pega lo matamos Dale Mira ahí la cosechita La cosechita rica, rica Vale Uh Por Dios Queréis dejar de intentar darme infartos en el corazón Te lo juro Oye, le podemos matar, eh Como lo pare Vale Me ha encantado Granestón Te lo juro En el fondo me ha encantado Tu ubicación Oye, podemos ir a por esta, eh A ver, yo no puedo Ponerme primero Porque como me... Me pide la esa contra el muro Me deja en el sitio Necesito que vayan ellos primero Así que vamos a aguantar un poco de distancia Que a mí no me vea Porque si no se va a tirar por mí a muerte Oye, motivada ¿Dónde creías que ibas? Uh, chaval Está tensa la partida, eh Está tensecilla, tensecilla Vale Vámonos Me tiene miseta ahí No, pero tira por miseta Tiene miseta ahí Usa la seta Me te usa la fuerza, ¿sabes? Usa la seta Tira la torre, eh Yo no llego No llego ni de broma Ni de broma Uh Vale Végale, végale Uh ¿Dónde vais? Os quiteo Como si fuera un... Un dios de... De los dodges No puedes ir Ah, vale, vale, vale Ese es mi Garmin Ese es mi Garmin Eso ya Vale Te puedo tanquear un poco solo, eh Me voy a morir Bueno, mira, ejecución Si no he llegado a tanquear a Garmin Se muere, eh Pues se ha metido ahí a la burro A ver, que es cool Porque es ejecución, eh No me ha matado, chico Dale, Garmin Dale, dale, dale ahí Con odio Le ha dejado un toque Le ha dejado vivir Uf Quedad cuidado con la popi Que lo mismo la popi Os mete un martillazo en la cara Y os lo explica No, dios Uf Que buen flash Oh, se muere Se mueren los dos, de hecho Madre mía Pues sabéis como defiendo yo esto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Dónde va? Pingao Uh Pero Pero, ¿por qué tanto odio? Ah Ahí, ahí, ahí Sí, tíramela, eh A mí No, 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 no Me tiré un odio sagrado Van a por mí todo el rato, eh Yo no sé qué les habré hecho Uf Tengo miedo A ver, me aparece la queen Corriendo, ¿sabes? Me pego un basic y me muero Porque va con cosecha también Si es que ahora mismo con cosecha Soy un caramelito Soy un caramelito bonito Madre mía Aquí peleando esas dos bandas ¿Sabes? Muy bien, muy bien Así me gusta Que matéis a todos No esperaba menos de la crew Muerte y destrucción ¿Vale? Ven aquí, señor tejón Pero ya tengo daño, eh Cuando tengamos las heridas graves Ya la liamos Oh, Dios mío ¿Dónde va? Eran muertos antes de pegarme No Oye Se muere Se muere Se muere Ay, Dios, tú Qué buena Pobre queen, eh Ha venido todo motivado Y se ha ido Se ha ido con una cuba a morir Oh, Dios No Se me ha quedado un toque A ver, pega a la luna A ver, pega a la luna Uy Se va a quedar a nada Debería haber seguido tirando para atrás O sea, que le pegara a la luna ¿Sabes? O sea, que no le pudiera stunear Porque se ha metido para el stune en la boca De hecho, era una mira Pa Te golpeo Y te mato Bueno, lo bueno es que ya tenemos Las heridas graves Con el morelo Con lo cual Podemos liar Y el tiso va a comer la seta En la boca, eh Oh, Dios Vale Vale Quítale el blue Ahí, ahí Así me gusta Te quites el blue Si lo paras, lo matas Vaya, puse Yo que confiaba Está por ahí leona, eh Vamos, vamos ¿Dónde vais? Motivaos Hostias El motivo ahora son ¡Socorro! ¡Socorro! Pero vamos a necesitarme Vamos, vale Que matéis a Poppy De hecho van a morir los dos Eso pasa por no venir a por mí Venga, lo que tú no puedes creer Me ponen ahí a ver si con Poppy De venir conmigo Soy sensual Soy un timo sensual Venir siempre conmigo Te lo mata, eh Mucheta La venganza La venganza, gente Te lo mata por venganza De hecho, me tienen que tener un asco Pero un asco O sea, no se os fuese una idea ¿Por qué no lo matáis? Ya no tienes altos Ahí, ahí, ahí Eso es el espíritu Y eso ya no me gusta Ahí, vale Pues te pillo el top No, no, no O sea, pillo tu jungla Y ahora me voy a farmear mi línea Me encanta cuando hacen esto A ver Yo entiendo Que digas, bueno Me farmeo Tu campamento Pero Me voy a la jungla O sea, la línea Para que la farme Pero encima me quitan Las dos cosas Tú Tú estás mal Tú eres cruel Ay, que quiere morir Que no se more Por favor Por favor, por favor Te puedes morir Hay que dejar minitas, eh Están ahí Oh, tío Están todos O sea, parte Hostias No Por favor Sabes que estoy aquí Pues lo tengo que intentar Vale, a Renéctor Vale, bien Voy la queen No, pero déjame pegar la queen Se lo quiero pegar la queen Vale Garmo, yo te salvaré Le va a llavear, eh Corre, Garmo Corre Vale La mato, eh La mato No Voy a morir La ha curado, tío Si no se mete Lo hubiera matado yo El problema que tiene El triunfo Se ha curado Nos ha puesto el escudo, ¿sabes? Y entre el escudo Y se ha curado Me lo hubiera cargado Me jago la leche Encima que vengo a salvar a Garmo Y me matan Por salvarle Si es que me puede ser buena persona Está por ahí, eh Era obvio Vamos, Geyer Corre Ahí, ahí, ahí ¿Se escapa? Se escapa, se escapa Menos mal Vale Está ahí, eh Voy a pegarle Tiene la seta Que se coma la seta Por Dios Se va a morir igual Pero hubiera molado Que se hubiera comido la seta ¿Sabes? Bim, 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 bim Estoy yendo Estoy yendo Hola, Queen Tío, soy el Veigar nuevo Soy el nuevo Veigar Parece que le tiro la R, ¿sabes? Y ha sido la Q Gente Si queréis jugar a Veigar Podéis jugar a Teemo Que es Veigar Camuflado O sea En verdad, si os dais cuenta A Veigar no se le ve El rostro No es un Jordan Pero no se le ve el rostro Se ve así oscuro Que sepáis que es Teemo Pero con la capucha De Vivi De Final Fantasy ¿Sabes? Y por eso Pues así es como va Hola, sorpresa Se escapa aquí ¿Sabes? Ay, Dios Sé que soy malvado Que vienen Oye, oye, oye Ven aquí Nada, oye No ha querido ni venir ¿Sabes? Se ha muerto directamente ¡Uy, Dios! Dios, que vaya hostiazo Mete la Q de verdad, ¿eh? Vas a morir, Atro No sé si lo sabes O sea Vas a morir, ¿sabes? Pues llora lo que quiera Vas a morir igual Que encima La Q mete un montón Porque vas con AP Pero es que encima Cuando saltes Como te salte el En las barbes Es que te echa la risa Pues te puedes poner A llorar al tío ¿Sabes? Vale, vamos a pulsear rápido Aparte que necesito oro Pues Vale, vale Muy bien, no por mí, ¿eh? Hasta luego, Crux Hostia, que ahí me ve Es que sí me ve No, 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 no Ven aquí, ven No, a ver Que tenéis que venir Por la Z Tiro ahí tirando el león A ver si me tiro la E ¡Oh! Ya sabía, ¿eh? Lo siento, Poppy ¿Qué pasa? Hostia, espérate No estoy cargando la pasiva del odio Coño ¿Le da o no funciona la risa o qué pasa? Ah, vale Me estás equivocando tú Digo, no se ríe Hay que cargar la pasiva del odio, gente Ya sabéis que esto tiltea un montón ¡Coño! Se han enfadado, ¿eh? ¡Corre, la Z Y encima te vas a morir También Es que... Es que soy mala gente Ay, Dios mío Me odian un poco, ¿eh? Yo creo Es que esa QI me la cargo, ¿eh? Si le pego una QI y el básico me la cargo Vale, no me da tiempo Que le pensaba meterme ni misiles Pero no me da tiempo Y de hecho puede venir a por mí, así que Vámonos A ver, puede venir con la R, ¿sabes? Y nos mata Así que mejor Mejor no liarla Que la liamos Que la liamos mucho Vale Vamos al dragón de fuego Al drake de fuego Que le hemos dejado a los dragones Sí, para que hagan cosas No, eso se lo han hecho también Bueno, a ver Es su comeback Yo... Le dejamos su comeback Mira, Garmy Si intentas quitarme el blue Vamos a tener un problema Ahí, sí, sí ¿Todo aquí en banda? Aquí en banda Al tejor Poniendo setas voy Poniendo... ¡Wow! Déjame que te mete una Q, porfa Se muere ¿Se muere? Ay, Dios Vale, vámonos ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me voy a matarlo? Vengarme Si me gusta vengarme Pero vengarme Con la Leona me vale Me vale como venganza ¿A qué eso? Ahí, ahí Ese Gery no me falla, gente Ha metido un disparo ahí En el máximo rango del hitbox Porque eso estaba fuera De la vara Pero fuerísima Pero bueno, nada Es lo que cuenta Vale Vamos a pillar el bastón de lo hacido ya, eh Cuando tiren una torre A ver si la tiran Por favor Vale, bien, 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 bien Me quedan 30 Pues voy a esperarme, yo creo Le pingamos a las setas Por si quieren trolearles Pueden ir a por las setas Vamos a esperar Es que para 10 de oro, ¿sabes? Esperamos Que hay bastante AP, ¿sabes? De diferencia Vale ¿Lo que ha sido eso? Se ha explotado Vale Pues No, no, no Deja a mi Gery en paz, eh Oye, ¿por qué le sigue pegando? Se te ha cegado Dañero Ay, Dios Podríamos ganar una apuesta Pues si la estáis viendo Llevamos cosecha Eh, lo de que cuando están Con movimiento ralentizado Eh, le hace daño Le hace más daño Eh, colección de globos oculares La de La velocidad de movimiento De cuando matas Te ganas velocidad de movimiento Eh, concentración absoluta Y Se avecina tormenta Creo que se llaman Y bueno Nosotros aquí cargando El La pasiva del odio, ¿sabes? Tío Se viene a muerto Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Se ha picado, eh Se ha picado Ha salido de la base Pues vamos a morir, eh Vale Espera aquí No, no, que era broma Ay, menos mal Se ha encabreado, eh Bueno, gente Espero que os haya gustado la partida Recordar darle like Que me ayuda un montón Y compartirme el vídeo Por las redes sociales Comentarme cosa parecida la partida Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Deu